Gracias, buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región norte del país para este AN7 Estelar. Productores de la comunidad Jicomea Riva, provincia Valverde, denunciaron que personas desconocidas provocaron un incendio que diezmó grandes plantaciones sembradas de tabaco, generando pérdida. Los cultivadores de tabaco solicitan a las autoridades investigar el hecho. No hay que hacer, porque un rancho que viene a una gente a las dos y pico de la mañana y prenda un rancho, ¿cómo uno? ¿Qué sabe uno lo que está pasando? Uno no se imagina, yo mismo pienso que no tengo enemigos, pero no hay ni que pensar, porque imagínense usted, el asunto está difícil de averiguar. Y este muchacho, Raúl, que es el que manda estos dos ranchos aquí en esta semana, es una gente que no es de nada. Por ahora mismo a nosotros, nunca gracias a Dios nos ha pasado nada. Nosotros lo que somos personas de bien, nunca le hemos hecho daño a nadie. Simple, yo tengo 60 años, yo lo que aconsejo mucho a la persona, le doy mucho consejo a la juventud. Nosotros no tengamos nada. Nosotros dependemos cada año de ese trabajito que sembramos a través de que nos financian. El anuncio a concurso para el nombramiento de un nuevo director en la Escuela Básica de Liguerito en Moca, por parte del director del Distrito Educativo 0606, motivó la protesta entre los integrantes de la Sociedad de Padres y Amigos del Centro Educativo. La comunidad educativa se opone a que la profesora Rafaela Martínez Sánchez Viviana sea removida, quien se desempeña como directora interina desde hace más de siete años. La situación que se está dando en la escuela, en nuestro centro, Aquilina de Jesús Ovalle, es que nos quieren mandar otro director, donde la directora Vivian ha cumplido con la ley. Cuando un director tiene más de cuatro años, la directora Vivian tiene siete años y quiere imponernos otro director en la comunidad. Y nosotros como madres no aceptamos eso. Que de una manera u otra no quieren imponer un nuevo director. Y nosotros como padres de estos niños, que desde pequeñitos han venido cogiendo educación en este centro, con la directora Vivian, no permitimos que nos traigan otro director. ¿Por qué? Porque traer otra directora a este centro, después que esta directora, que es una directora interina, que tiene siete años dándolos todos, trabajando de barde para la institución de educación, trabajando de barde, y hoy quieren quitarla así por así. Nosotros no permitimos eso. Porque como ella tuvo la oportunidad y tuvo un corazón limpio y sincero para trabajar con nuestros hijos de barde, ¿por qué no ponerle a trabajar pagándole? Entonces, señor director, vuelvo y le repito. No nos quite a Vivian. No deje que nosotros nos tiremos a las calles. Porque en las calles, vea, somos bien bravos. Y por algo que nos pertenece, ahí es que damos el todo por el todo. Dejaré por la palabra de los niños que quiten a la directora Vivian. Ciudadanos del municipio fronterizo de Dajabón tiraron el grito al cielo y se quejaron ante los altos precios de los artículos de primera necesidad registrado en el mercado binacional. Los precios de los productos, incluyendo vegetales, aparecen más elevados, por lo que solicitan la intervención de las autoridades del gobierno. La información desde Dajabón la sirvió Carlos Bueno. Por mi parte es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches.